El cubano que puso en alto el nombre de Cuba. Para contar la historia de Mijain López, el luchador grecorromano cubano más grande de todos los tiempos. Hay que remontarse a su infancia. Él era un pequeñín, se dedicaba a corretear animales y ayudar a su familia cargando cajas de fruta. Fue años más tarde que gracias a sus hermanos, este futuro campeón olímpico se interesó en el deporte. Pero a diferencia de ellos, que eran buenísimos en el boxeo y el remo, él eligió su propio camino y se inclinó por la lucha grecorromana. Y aunque su vida ha sido como una montaña rusa, su persistencia y espíritu guerrero lo han llevado a conquistar el Olimpo en cuatro ocasiones.